Un escenario lleno de belleza natural, en donde se está muy lejos del valle y muy cerca del cielo, de las nubes. Desde su nombre viene de épocas pretéritas, con un nombre primero que nada, Jíbaro, que significa Chimbu, Chimbu es cabeza, irazo, nieve. Siempre en cada país la montaña más alta es la más conocida. De que la medida desde el centro de la tierra, desde el eje central de la tierra hacia su cima, le convertía en la montaña más alta del mundo. Este es uno de los grandes atractivos, su altitud y el hecho de ser el punto más cercano al sol desde el centro de la tierra. Bueno, Chimborazo, siendo la montaña más alta del Ecuador, el punto más cercano al sol, es parte de nuestro proyecto como la cumbre más alta de cada país andino. Desde que nos pusimos eso con Nicolás en la cabeza, desde hace unos dos años, empezamos con el Huascarán, empezamos con el Aconcagua, y pues ya hacía falta hacer un intento en el Chimborazo. No, esta vez íbamos conversando, pero en el glaciar bajamos bien rápido. Mucha gente está en contra de lo que estamos haciendo, obviamente. Hay todavía andinismo tradicional en nuestro país y nosotros respetamos mucho. Son las 4 y 35 de la mañana, vamos a conducir cuarto de hora, 20 minutos, hasta el ingreso al parque y a las 5 en punto queremos iniciar nuestra travesía a 4.360 metros de altura, que es el ingreso al parque. Pariendo, obviamente con miedo, pero con respeto diría yo, el viento es fuerte, estaba soplando duro en la noche y ni Nico ni yo cerramos el ojo casi toda la noche. Bueno, es la segunda vez que estamos aquí a intentar el récord. La primera vez estuvo hecha pedazos, con nieve, con humedad. Ahora un poco de viento, pero está despejado. ¡Listos! 4 de julio, 5.05 de la mañana vamos a partir. Intentar imponer una nueva plus marca en el Taitachiborazo, el punto más cercano al sol. A ver qué nos deja estar ahí arriba hoy día. ¡Listos! ¡Vamos chicos! ¡Una, dos, tres! ¡Nos fuimos! ¡Gracias! Tuvimos intentos anteriores acá, no nos fue tan bien por el clima, ni siquiera pudimos partir incluso. Estamos aquí un viernes 6 de enero, con todo el objetivo de hacer cumbre de velocidad, el Chimborazo, con un súper chévere equipo de compañeros, de amigos, de hermanos. Y pues nada, se ve que el clima no nos ha dado tregua en los últimos tres días. Tuvimos esperanza toda la noche de que nos diera una apertura, pero más bien nos ha confirmado que el Chimo no nos quiere hoy día, y hay que aceptarlo, seguir aprendiendo. Y te das cuenta que estás rodeado de gente maravillosa que en plena noche están aquí echando broma y tomándolo siempre con una linda actitud y así mismo es el deporte. La montaña por ahí no nos permite y hay que hacerle caso, hay que escucharlo. Aunque estuvo la prensa, estuvo mucho equipo ahí ayudándoles, ellos dijeron, no, la montaña simplemente no nos está abriendo las puertas, no lo vamos a hacer. Yo creo que la gente no ve la preparación, la seriedad con la que se toma esto. Al inicio, como todas las carreras de altura, es duro hasta que el cuerpo realmente se caliente, hasta que el cuerpo asimile ese cambio de oxigenación que no está adaptado. Está reatotada dura porque el camino de bici es bastante parado, más que la carretera. Se está portando increíble, Taita Chimborazo nos ha dado incluso una ventana sin viento. Lo que sí es obviamente muy duro correr desde abajo porque uno no se calienta, después de la última vez que estuvimos aquí, al día de hoy no hay comparación. ¡Llevo equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! El clima se fue portando a la altura. El Niko Miranda es el montañista más completo que hay aquí en el Ecuador. Yo me metí de cabeza al montañismo por Nicolás y por mi padre. La nueva escuela nos ha enseñado cosas completamente nuevas, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito técnico de cómo manejarse con solvisa en la montaña y rapidez. Normalmente desde la ruta está los refugios. Desde el refugio hasta la cumbre se hace ocho horas. Hay que tener paciencia. En ocho horas siga mi paso despacio y siga la cumbre. Igual cuatro horas para bajar hacemos unas doce horas a dieciséis horas. ¡Llegando a la cima Wimper! ¡En dos horas! ¡Dos horas! ¡Cinco minutos! ¡Niko! 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 Creo que con las generaciones anteriores como las de mi papá, que ellos fueron las personas que vivieron el montañismo desde cero, les choca, ¿no? Porque es algo clásico, es una escuela, old school, pero a las nuevas generaciones les gusta mucho porque es esta moda del trail running que es correr en la montaña. Primero que nada es que es otro territorio, es otro escenario. Y una de las cosas que se nos grabó en nuestra mente es que no es una competencia, no es el llegar primero. El montañismo que yo he practicado es completamente diferente, ¿no? No es un deporte lo que hago yo, es una forma de vida, una filosofía. Ellos son atletas, pero yo creo que es otra forma desde la montaña. A diferencia de mis compañeros viejos andinistas que ven esto como una barbaridad, yo discrepo con ellos. Yo habría querido o quisiera estar en este momento como para poder intentar, simplemente no récords, pero sí el ir más rápido. No hay tiempo, Loicudo, no? Quita p companies, hoy necesito ayuda al refugio, con el auto hay riesgos y el riesgo es bastante controlable hasta un cierto punto y el resto es un poco cuestión de experiencia, de suerte, yo no soy muy amigo de ese deporte, aunque ellos no hacen daño a nadie prácticamente, eso es como un deporte como cualquiera, eso lo que nunca lees es que las personas que rompen esos récords van prácticamente conociendo la ruta, el comportamiento del tiempo, de la montaña, es como una investigación, no se puede poner los zapatos y comenzar a correr sin conocer la montaña, es absolutamente imposible. Eso no quita que nosotros como montañistas de velocidad, no le tengamos respeto a la montaña, incluso yo pienso que tenemos el doble de respeto a la montaña. Y ese respeto es venir preparados a ella, no hacer las cosas a la loca, sino hacer las cosas con conciencia, porque primero tenemos familia detrás nuestro y segundo, nuestra integridad y lo que podemos sembrar para la gente que le gusta esta actividad. Yo pienso que son puntos de vista, pienso que es también un choque de generaciones, vengo de una familia que mi padre y mi suegro son montañeros de toda la vida y al inicio sí les choca el hecho de que una persona suba en contrarreloj a una montaña. Que están haciendo speed climbing con grandes resultados y rompiendo grandes retos, son gente con mucha experiencia, son gente muy entrenada y más que nada mentalmente muy centrada. Pero siempre hay la persona negativa que dice, no entiendo por qué corren en las montañas o cuál es el afán de correr en las montañas, pero es algo muy poco versus los comentarios positivos de lo que se está logrando ahora y se da a conocer este nuevo deporte. Él ya tiene un chip distinto, sabe que en casa le espera a una tercera persona que va a soñar con que les debe a la montaña, con conocer la historia de su papá y por eso yo creo que no arriesga tanto. Pienso que el corredor de montaña tiene que conocer muy bien el clima y el terreno y así mismo. que es un camino largo. La montaña es un camino en donde te requiere mucha experiencia. Hemos hecho tres horas 36, guardaparque, cumbre, primer refugio. Dímidia Toutfues es un riesgo de salvación. Cerro de montaña. Cerro de montaña. Cerro de montaña. Cerro de montanilla. Cerro de montaña está el torneo y ahora En un día de speed, todo tiene que ser perfecto, el clima tiene que ser perfecto, la condición de la nieve tiene que ser perfecta. Nosotros hicimos desde el guardaparque, desde abajo, donde incluso se sube con carro, fuimos todo corriendo a la cima y de vuelta 18 kilómetros con 2.000 positivos, hicimos en 3 horas y 59 minutos. Felices, hemos conseguido uno de los récords que más nos hemos preparado, hemos estado 3-4 años atrás de este hermoso récord, va dedicado a todo el pueblo ecuatoriano por tener la montaña más cerca al sol. Esto no es una ganancia como de caro o mía, es una ganancia de la gente que cree en nosotros y que nos está apoyando todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!